Buenas noches, bienvenidos a la Vuelta al Mundo en 80. ¡Un aplauso para nuestros comediantes! ¡Aquí va el primer destino! ¡Nos vamos para Jerusalén! ¡A Israel! ¡Le quedó la risa ahí! ¡Voyaquito y Amanda! ¡Ahí le quedó la risa! No, pero estuvieron en un sitio muy bonito que para los cristianos y los católicos del mundo es muy importante para la vida religiosa en sí es todo el calvario y todo esto los pasos que recorrió Jesucristo, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¿Y a usted sí le quedó algo, verdad? ¡No, señor! ¡Sí, yo le sabía! ¡Vamos! ¡Ay, voyaquito! ¡Ay, voyaquito! ¡No sabes las ganas que tenía de traerte a este lugar! ¡Estamos por fin en Tierra Santa en Jerusalén! ¡Ay, la ciudad de los milagros! ¡Con razón aquí usted se ve como tan angelical, tan virginal! No, pues eso siempre, voyaquito, pero aquí aún más porque es que se siente como una energía y una conexión tan bonita con este lugar ¿No lo sientes? No, yo ni conexión, ni wifi, ni bluetooth estoy sin datos, mi amor, si me está viendo No, venga le cuento, venga le cuento, póngase serio porque este lugar es muy especial ¿Usted no sabe dónde estamos parados? En la alcantarilla, corre si venga Estamos parados justo frente a la puerta de Jaffa que es la entrada principal a la ciudad vieja de Jerusalén ¿Cómo así? No me digas, por aquí fue por donde entró Jesús y el burro a Jerusalén No, no, voyaquito, eso ocurrió en la puerta de oro que queda justo frente al monte de los olivos ahorita vamos para allá Por ahora, el único burro que va a pasar por acá es usted así que venga, hagámosle No, pero como ahí sí que... Bueno, pero usted no anda hablando de burros Ay, qué belleza, voyaquito Bueno, aquí oficialmente empezamos a recorrer todo este lugar hermoso donde ocurrió toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Ay, no, téngame, donde yo vea un romano lo levanto, ¿verdad? Yo no puedo en una película No, no, cálmese, voyaquito Venga, mejor le muestro todo en la vida dolorosa y recorremos esta maravilla del lugar Mira qué hermoso, voyaquito Aquí justo donde estamos es el barrio cristiano No joda, tanta plata tiene cristiano que compró un barrio Uy, qué james que tendrá Ay, no, voyaquito Los cristianos de la religión que incluso sabes que pueden ser cristianos católicos o cristianos ortodoxos ¿Tú eres cristiano católico? Católico, sí, señor Yo también, venga, sigamos conociendo ¡Ay! Cuidado, voyaquito ¡Ande con cuidadito! ¡Ay! Voyaquito, número uno en romano ¿Tú sabes para qué son los números romanos? Claro, para saber cuál es Rocky I, Rocky II, Rocky III No, voyaquito En este caso este número uno indica que esta es la primera estación de la vida dolorosa Ay, Dios mío, pero será la vida sudorosa No, que Diosito lo perdone y prepárese porque vamos a entrar al palacio de Pilatos Uy, aquí tienen que haber de esas bolas grandes con las que usted hace ejercicio, ¿no? No, voyaquito, es Pilates Este es el palacio de Pilatos Ok, vamos a conocerlo ¿Qué onda y condenaron a Jesúsito? Venga, le cuento toda la historia Ay, Dios mío En este lugar fue donde condenaron a Jesús La tradición judía decía que durante la Pascua judía tenían la oportunidad de darle libertad a uno de los prisioneros y en ese momento se propuso que pudieran liberar o a Barrabás o a Jesús Yo no entiendo cómo es que le hicieron más Barra, Barrabás Ah, por el nombre, pronto No, ninguna Barra, Barrabás Pero bueno, sí, realmente el pueblo terminó eligiendo que liberaran a Barrabás en vez de Jesús Y Jesús no había cometido ningún pecado ¿Y Barrabás? Barrabás era un delincuente Desde esa época adoran a los delincuentes Vean, en Colombia andan soltándolos, dándoles puestas No demoran en nombrar a Barrabás gestor de paz Pues sí, la verdad fue muy, muy injusto Aquí viene la icónica escena donde Pilato se lava las manos, ¿sabes por qué? ¿Qué? ¿También había coronavirus? Esa es la bajera de manos No, Boyaquito Pilato se lava las manos porque él no quería cargar con la culpa de haber condenado a un hombre inocente Ay, Dios mío ¿Aquí hay más estaciones? Vamos a conocerlos Miramos cuál me sirve para el recaute Bueno, Boyaquito, llegamos a la segunda estación En este punto tenemos incluso el piso original del momento cuando Jesús, que ya estaba flagelado y con la corona, carga la cruz Por eso está así medio hundido Bueno, Boyaquito, ahora llegamos a la tercera estación Aquí cae Jesús por primera vez y fíjate que estamos solamente a poco más de una cuadra de haber salido del Palacio de Pilatos ¿Cómo sería en esa época horrible? Y mi pueblo lo hacen en la Semana Santa también y le dan una pela a un señor de allá que hace Jesús No, imagínate lo pesado y lo fuerte que era para Jesús cargar la cruz Pues por eso sí cayó, por el peso Y no solo eso, sino lo que representaba, porque él estaba cargando con el peso del pecado del hombre Ay, no, con sus pecados no cabina uno media cuadra Ya le dije que aquí tenemos que ser serios y respetuosos Ahora tenemos aquí la cuarta estación, Boyaquito Aquí fue donde Jesús se encontró cara a cara con su madre ¿Con mi mamá? No, Boyaquito, con la mamá de Jesús, con la Virgen María Es que la Virgencita había empezado a decirle como toda mamá colombiana No se junte con esa gente, camine que tenga un pálpito Camine, camine que tenemos que seguir Ahora estamos acá, en la quinta estación Conocida como el Sirineo ayuda a Jesús a cargar su cruz Es que cualquiera se hubiera tirado a ayudarle, Dios mío, uno ahí mismo se bota Cuando Jesús logra pararse, lo primero que hizo fue poner su mano acá Y esta es la marca original de la mano de Jesús Dios mío, lo que son los milagros Yo que hizo cinco, Jesús Acabamos de pasar la quinta estación, viste que ahí dejó la marca de su huella, ¿no? Sí, la mano Él iba dejando huellas en el camino y no solamente dejó la mano Para que la gente abriera los ojos y digan, yo soy el elegido Precisamente eso era lo que él quería hacerles ver Entonces en la sexta estación es cuando Verónica viene a limpiarle la cara Y con el manto también obtiene la huella de la cara de Jesús Ese es el manto sagrado que sale en las películas y todo Así es, y luego viene la séptima, ¿sabes qué pasa? Vuelve y se cae Cae por segunda vez En la octava, en cambio, es donde Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Imagínense, en ese dolor y se pone a consolar a otra gente Uno va a estar rabo y no quieres que nadie le hable, hermano Jesús lo que quería era entregarse a su pueblo y salvar a quien él pudiera Entonces en la novena, cae por tercera vez Ay, Dios mío, Camila, que yo también estoy, que caigo ya Sigamos Estamos muy cerca del final de la Vía Dolorosa Y nos encontramos en el Monte Calvario Ay, Dios mío, aquí es donde ya pasó lo último, ¿cierto? Acá se vivieron desde la estación número 10 hasta la 14 En la 10, por ejemplo, fue cuando Jesús fue despojado de todas sus vestiduras Ay, lo dejaron sin nada, solo con el taparrabito, sí Sí, y luego viene la parte final En la número 11, Jesús es clavado en la cruz En la 12, Jesús muere en la cruz En la 13, a Jesús lo bajan de la cruz Es que era el colmo que lo hubieran dejado más tiempo allá Y en la 14, es cuando Jesús es llevado al Santo Sepulcro ¿Vamos a ver el Santo Sepulcro? Vamos a verlo, pero ahí no podemos grabar Así que vamos a recorrerlo Venga, mandita, aquí vuelo en las siete palabras Bueno, pues justo allá, en la cima del Monte Calvario Ay, me acordé de las siete palabras y tengo sed Ay, güey, ya quito, no, ya le dije que no moleste con eso Hay que respetarlo, vamos por el hotel Uy, al hotel, hoy estarás conmigo en el paraíso Muy bonito, muy simbólico Hoy fue, digamos, como una cosa muy... Espiritual Muy mística Sí, es cierto, ¿verdad? ¡Vamos, boyaco! No, fue muy bonito Yo sí le doy gracias al Canal Caracol Porque estar parado en los últimos días de Jesús Es algo difícil, ¿no? Porque uno como católico Yo soy muy católico Y, por ejemplo, cuando puso la mano Jesús ahí Que uno puede ir a tocar Y que también tuvo que estar el cemento fresco Para esa época Porque para dejar sin hombre Claro, y ahí fue donde sacaron Lo de las estrellas de Hollywood Que van dejando las manos Para igualarse con Jesucito Y estar allá y como ver Cómo ha cambiado la fe, ¿no? Porque la gente ya no tiene La misma fe de una época Hoy en día, la Semana Santa La gente antes planeaba Dónde conseguir el ramo Para el Domingo de Ramos Ahora pasean Dónde es el hotel más barato Y los tiquetes más económicos Para irse uno a pasear Se perdió esa fe tan bonita ¿Qué se acuerda? ¡Escrílico! En la época de nosotros En la época de cuando yo estaba chiquito Y, bueno, don Pedro ya estaba grande Cuando Yo ya le echaba a los perros A doña Marlene Es que se llama su mami ¡Ay, qué raco usted! Y es que no duele Que se meta con mi mamá Sino que no se acuerde Que llama a Miriam O sea, ¿verdad? Sí Una cosa es que le hagan La vuelta a la mamá Y otra que la ignoren De esa manera En esa época Todo era sagrado Lo escogían a uno Habían dos épocas sagradas Que era la Navidad Y la Semana Santa A mí me prestaban Para los pesebres en Navidad Cuando yo era chiquito ¡Ah! Igualito el niño de Dios Sí, porque no es Sí, la gente decía Necesitamos un burro Y un güey Ahí me pasaba De para allá para acá ¡Era lindo, hermano! Y hacían el vía cruz Y dicen, vivo ¿Se acuerdan? Al más pecador del pueblo Lo ponían de Jesús Para todo el mundo Les quitasen eso Cuando eso fue terrible Y nosotros fuimos allá Y están las trece estaciones Y Jesucito iba dejando señales De que él era el hijo de Dios Está donde le pusieron la cruz Y hundió el piso Donde él puso la mano Está el hueco original Donde clavaron la cruz de Cristo El sirineo llegó con la cruz Y le dijo Jesús, yo te voy a ayudar Con tu cruz Y si quieres tú Ayúdame con mi matrimonio Y Jesús le dijo A mí me faltan tres cuadras Pendejo No La vez pasada Mi mujer diciendo Que tuviéramos relaciones En Semana Santa O sea O sea, mi esposa Mi propia esposa Diciendo que tuviéramos relaciones En Semana Santa No tenemos en una semana normal Mamá Tener en Semana Santa Gracias Vamos a ver a quién le toca el siguiente vuelo A ver, ¿cuál es el incinerario de esto? Yo digo que loquillo Ah, no ¿Cómo está? Buenos Aires, Argentina Suso y Laura Ay, qué frío Ay, qué frío, Argentina Qué frío Muy frío Pero hay unas costumbres muy bonitas Están los gauchos Y todos estos señores Que son del campo argentino Como Martín Fierro Y ellos tienen unas cositas Con unas bolitas Exacto Y ahora Que eso sirve para lanzar news Porque hay como una especie De paros Ahí lanzaban con eso Se llaman las poliadoras Bueno, Suso Hoy te tengo una noche Muy bien preparada Tengo dos espectáculos Que te van a encantar ¿Sí? Bueno, y a ver ¿Qué vas a hacer? Yo de usted recibo lo que sea, mi amor De usted recibo puñaladas De usted recibo cachetadas Péguemelas, péguemelas Y usted recibo lo que sea, mi amor Recibo indiferencia Recibo todo, dólares Bolívares Yo se lo quiero mucho Porque de verdad Hice un gran esfuerzo Porque dije ¿Qué le gustará a Suso? ¿Qué le gustará a Suso? A él le gustan los cueros Las bolas Y dije Voy a llevarlo a las boleadoras Claro ¿Qué son las boleadoras? Las mujeres que trabajan mucho Porque mi mamá Es una boleadora desde chiquita La cucha mía Ave María Que se ha boleado Qué pecado La cucha mía Toda hora boleando Vendiendo empanadas Eso es Ya se va a dar cuenta ¿Ah, sí? Sí, pero venga Ven conmigo Que yo también te doy gustos Ven conmigo Qué gusto tan espectacular Este, este, muchacha Este Usted es recta Bueno, Susito Ahora sí le voy a contar Las boleadoras Hoy en día Son un tipo de esferas Que en años pasados Hace mucho tiempo Se usaba como arma Para cazar Para la guerra Pero hoy en día Esas boleadoras Las usan para hacer arte Hoy en día Es cultura Hoy en día Es show privado Para Suso Mire a lo que lo traigo yo Uy, lo que es la plata Póngase cómodo Póngase cómodo Y a disfrutar No, 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 no No, no, no Acábalo, acábalo ¡Vamos! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Bravo! ¡La rubia y la morena! ¡Uh! ¡La rubia y la morena y las dos están buenas! ¡Chicos! ¡Hasta usted está bonito, hermano! Ahora, lo más importante, ¿tú tienes novio? ¡No le paren bolas! ¡Ay, qué buena tambor para que le pegaran así a duro! Oiga, respete, respete que acá estamos haciendo, mejor dicho, arte. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Espectacular! Me encanta. Ustedes, pues, no muy recomendados, como los vecinos, pues, no muy recomendados. Para que vivan en el segundo piso de uno, no los recomiendo, pues, yo. Suso, llegó la parte más importante, las boleadoras. ¡Guau! 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 Le digo, pues, que ni el urólogo mío maneja tan bien las bolas como esta gente, pues. Suso, dale un show para mí. Pero cuidado, ¿no? No se vaya a sacar un ojo. No se vaya a caer como... Ahí le estoy haciendo su show. A ver. Tome, bebeza. Con ese olor a bolivia que tiene ese saco. Llevo cinco días con esa misma ropa. Entonces, el movimiento va todo de la muñeca. Vamos a empezar con algo muy básico. Son cuatro tiempos. Primero así. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Me encanta porque ellos dicen muy básico y para uno es muy complicado. Vamos a empezar con algo básico. Con algo que no te vas a armar, quilombo. No te vas a morir, loco. Es que, espere. Usted la tiene más larga que yo. Puede ser, puede ser. Dos, tres, y arriba. Un, 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 dos, tres, y arriba. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Un, dos, tres, y arriba. Eso. Cuidado. El final, el final. El final. El final. Agro. Yo he visto que hay gente que se peinan y todo. Mira, 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 mira. ¡Ay, pues! Te diste. Hay que poner el cigarrillo en los labios y yo te lo suelo con la boleadora. ¿Y por qué no lo hace usted, Suso? Vaya, vaya. Yo ya hice todo. ¿Pero por qué todo el peligro me toca a mí? Si algo le pasa a mi cara, ¿qué? Hay un seguro. ¡Laura! ¡Laura! Si algo le pasa a su cara, mija, cirujano es lo que hay. Laura, agradezca que usted no es cumbambona. Cuando fuera cumbambona, le bolan esa cumbamba pa'l carajo. Laura, agradezca que ella decía, de aquí no me sacan. Así, nada. Así usted muerde todo, pobre Álvaro. Pero no lo hiciste, lo hiciste. Yo sí sentí otra vez. ¡Bravo! 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 Eso... puede ser una terapia de choque para dejar de fumar. No, claro, eso es... eso es una cosa muy verrasca, le digo. O sea, no es fácil, no es fácil. Y lo hice pa' home, no es fácil. Gracias, gracias. Boliadoras, las mamás de uno que levantan a las 4 de la mañana. Boliadoras, las que ven Giovanotti y Boyaco en las películas, las que volean y volean y volean y volean. Esas sí son booliadoras, las que ven ustedes en Venus. Pero eso era... Si lo quieres saber, eso ni se ve nada. No. Bueno, eso era lo que yo pensaba que eran las voleadoras, pero no. No. Cuando llegamos, nos dijeron que haya un gruspo de baile que voleaba unas cuerdas con una piedra. Pues con la piedra que voleaba las cuerdas con rabia, ¿cierto? Pero también con la piedra, pues sí me entiendes. O sea, culturízate con suso. Boliadoras, instrumento que se cospone de una voladura y un lazo de cuero. Y la señora en la casa. ¡Ay, Rogelio! Oiga, lo que dice Suso. Usted que tiene varicozeles, ya tiene la bola, le falta el cuero. Y aparece... ¡Sos grande! ¡Sos grande! Y aparece... ¡Sos grande, Suso! El hijo, y aparece el hijo. ¡Cucha, el cuero lo tengo yo, cucha! Aquí tengo el cuero porque, ¿sabe qué? ¡Abuelita! ¡Lléveme con usted, abuelita! ¡Lléveme con usted! ¡Véjalo cual cuero! Parece un drogadito porque tiene esos ojos rojos. Me dio la cojuntravitis, amá. ¡La cojuntravitis! Las boleadoras nacieron en Argentizna. Ellos la usaban, como bien lo decía ahora el capi, casi muerto, eh... Santiago. Ellos, como un arma, ¿sí? Les la lanzaban... ¡Tan! Y el español le daban el caballo, así el español le daban. ¡Venga, tío! Cierto, porque ellos tenían familiares con los que andaban. Y entonces... Sí, porque era tío. De pronto ellos no andaban con hermanos, los españoles andaban con los tíos. Y entonces, cuando lo tomaban, yo... ¡Joder, que me han zumbado de mi caballo! Era un español a medialengua. Y en todo caso lo tumbaban... Acá, lo más cercano que tenemos a las boleadoras era el lanzamiento que hacemos de los tenis a los cables de la luz. Eso es lo más cercanísimo. Que todavía existe. Todavía es en tu cara. ¿Ah, sí? Nosotros lo hacemos con los Jordan, con los Jordan. No, pero hoy en día es un espectáculo que consiste en moverse, ¿cierto? Brincando de para un lado como si uno estuviera matando cucarachas. Haga de cuenta como cuando uno está en una fila para el baño y no han abierto el baño y... Que no es así. Es así. Yo lo más cercano que he tenido a una boleadora es una tía mía. ¿Por qué? No, señor. Es una tía mía que se llamaba Dora y le dio una embolia y le decíamos la emboliadora. ¿Emboliadora? ¿Emboliadora? ¡Qué pecado! Dora, pero uno tiene que tener cuidado con las boleadoras. No irse a dar en las boleadoras de uno. Claro, porque dicen que Romeo Santos canta así porque se apurrió con una boleadora. Claro, usted imagina a uno aquí. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Porque usted imagina a los espermatozoides de uno allá con las boleadoras. ¡Amiga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí viene esa bola! ¡Ahí viene esa bola! Y la otra. ¿Y usted le da miedo? ¡Qué güey! ¿Sí me atendieron, por favor? Buenas noches. Ahora bien, ¿qué? ¿Estás viendo el espermatozoide? Se lo está imaginando. El espermatozoide, el espermatozoide. Y Dios no... ¡Ah! El espermatozoide, Giovannotti. Y el espermatozoide, pirobertatos. ¡Vamos, vamos! ¡Fecundación! ¡No, me cansé! Yo voy por atrás. El de jeringa, el de jeringa. El espermatozoide jeringa todo perdido. ¡Ay, una amígdala! El que le entendió, le entendió. ¡Gracias, gracias! ¡Buenas, Suso! ¡Gracias! Vamos al siguiente itinerario a ver cuál es. ¡De una vez! ¡Japón! ¡Gioannotti y Laura! ¡Gioannotti! Japón, como sabemos, la tecnología de Japón es una cosa loca. ¡Ay, Giovannotti! Usted sí es... Mire cómo lo mira toda la gente, de verdad, atrevido. Nadie me conoce. Claro, mira lo avanzado que es Japón en cuanto a tecnología, en cuanto a todo. Mira, estas patineticas llegaron aquí a Japón más o menos como en el 1934. A Colombia llegaron hace cinco años. Eso es cierto, eso es cierto. Es más, aquí... 1934, ya dijo el otro. Lo que sí es cierto es que tecnológicamente nos llevan un poquitico de ventaja. Y tú sabías que acá las máquinas dispensadoras, por ejemplo, le pueden hacer a uno un mercado para la casa. No, pero tampoco es que puedan hacer mercado. O sea, yo es mucho más de las máquinas y eso, pero tampoco. Es verdad que sí. Mejor dicho, no le voy a decir, se lo voy a mostrar. Mira, máquina expendedora de... No, es que hay máquinas para todos, yo te dije. Chimbaita, mira, esta es una máquina expendedora de aire también. Pero mira que aquí sí hay más máquinas. Máquina expendedora de bebidas. Venga, venga. Hay tanta máquina que hay inclusive máquinas expendedoras de máquinas expendedoras. Es una vaina loca. No, 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 no. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A ver, go. Vamos a comer postre. Es un buen postre. Venden postres, hay máquinas para todos. Venga, venga, venga. Venga, venga, hágale, hágale. Hágale, mire. Hágale, Laura. Sí, mire, que usted le va en la calle. Esto es muy duro. Ay, a ver. Vale, yo quiero este de fresa. Y oprimes el uno. ¿Dónde está el uno? No, no, no. Usted, gracias. ¿Tenía el chocolate más abajo? Ay, eso está muy rico. ¿Voy a llevar a Laura? Sí quiero comer. Vamos, andemos allá. Voy a llevar a Laura a un restaurante con unas meseras bastante especiales. Muy especiales. Usted no piensa así. Solo es eso. Todo es eso. Laura, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Mmm. Mira. Adultos. Adultos. Uno, dos. Somos dos adultos. Este es un restaurante único, no solamente por la manera tecnológica como nos estamos encontrando, sino porque los meseros y meseras son muy especiales. ¿Quiero carne? ¿Qué quieres? Hagámosle, que huepuchas. ¿Y con qué lo quieres? ¿Papa salada o papa criolla? Pero yo quiero que, ¿esto es para qué? ¿Para uno cocinar su comida? No, carne, déjemear al macho. ¿Bebidas? Que sí es libre de refils. Sí, 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 dos, dos. Dos libres de refils. Ok. Ok. O sea, la cuenta va en 7,142. ¿Eso todavía tiene viático? Claro, pero vamos a preguntarle a Siri. ¿Cuánto es 7,856 yenes en pesos colombianos? Eso es mucho viñete. Baila. Descuadramos lo del piquete de regreso. Bueno, ¿qué pedimos eso? Ok. Dale, dale send order. Ay, está lindo. ¿Me trajiste serenata? ¡Tarán! La carne, la carne. Te está diciendo que te apures. Ok. Estamos en Chabu-Ya, que es aquí en Osaka. Es un restaurante muy especial porque todo lo traen los robots. Entonces, uno simplemente pide una mesa en la entrada, aquí se sienta, hace, pide su orden en una tableta y el robot se encarga de traer todo lo que uno necesita. Tenemos una hora y media para comer, eso son parte de las reglas de este restaurante. Y la especialidad es el Chabu-Chabu. ¿Chabu-Chabu? Sí. Es la carne. ¿El Chabu-Chabu del 8? No, la carne es que se hace al vapor. No voy a comer. Ahí viene, 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 viene. Hola, venga, vamos, favor. Lo que pasa es que este arroz está muy simple, le encargo salvo. Me puede traer una tajita de limón, pero partida no por la mitad, sino como en cuadritos. Y si me haces el favor y me cambie esta sopa por huevo, porque es que esta sopa está muy suave. Alguien, ven, ven. Te encargo de más que él. Te dejo en visto, te dejo en visto. Realmente a simple vista no se ve tan afectuoso, pero al sabor se siente delicioso. Mejor dicho, para que ustedes se hagan una idea, se ve más rico un sudado de pollo hecho por Paola Jara. Dale, Paola Jara. Díganos ustedes en estudio, Chabu-Chabu. Deli. Esto se llama sumillosa. ¿Sumillosa? Sí. No, pero esto sí no se come cocinado. Vamos a hacer el samusillosa master. Es un... Es un samusillosa master. Y le dije, si era Karen, cuidando. En realidad ese tenista esa ni no sabe comer, miren el reguero que hizo. Ahorita ya vengo, pico. ¿Qué pico ni que nada? ¿Ya vengo a dónde? No, 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 no. Ah, no tengo nada. No, 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 no. ¿Sabes, papi? Yo tengo lo mío. Yo tengo mis exaños. Y si Gabriel Atacur el año pasado me rechazó y Laura me está rechazando, esta también me rechazo. La tecnología, vea. ¡Bravo! Venga, espere, pare, 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 tico. Marce, venga. A lo bien, siquiera adelgacé, hermano, a lo bien. Oiga, sí. Porque, mire, a lo bien, ahoritica que adelgacé, parezco un señor de 36, porque ahí parecía una señora de 60. Uy, no, no. Pero si lo notaron allá en Japón, todo es tecnológico, vecina. Todo es tecnológico. Allá hasta los meseros son robots y se dieron cuenta, y son full meseros. ¿No llegan con el trapo café que antes era blanco? No. Y son buenos esos robots, soy yo, pero buenos, vecina. O sea, son tan buenos que al final de la cuenta no dicen, ¿desea incluir el servicio, pana? No, eso de... Allá mismo había un robot mesero colombiano. No. Sí. ¿Sério? O sea, ese robot era colombiano, era tan colombiano que yo lo llamaba y no venía. ¿Sí? O sea, era un robot mesero colombiano, tan colombiano que le pedí un churrasco y me trajo un ajíaco, calculen. Era tan colombiano que llevaba con el dedito metido entre la sopa así, así. No. Sí. Yo creo que ese robot era colombiano porque cuando no atendía gente, estaba afuera con una valletilla roja así. Parce, que lo atienda uno un robot, uno se lo aguanta. Que lo atienda uno colombiano o japonés, pero usted imagina que llegue a usted a un restaurante y lo atienda un mesero como Petro. Que llegue uno, buenas, don Petro, ¿qué hay de almuerzo? Y que le diga, ahí está la carta, hay que leer. Y que uno le diga, pero, pero, ¿qué más hay? Aquí, como ustedes saben, soy un hombre de principios. Y aquí hay dos, fríjol y lentejas. Y como ustedes saben, este es el restaurante del cambio. Pues pueden cambiar la sopa por huevos. Pero, ¿por qué no lo dicen ya? ¡Buenos años años! Pero, ¿por qué no lo dicen? Muchas gracias, soy yo, Anati. Vamos a ver. Huelo, ¿a dónde sale vuelo? ¡Ay, no! ¡Qué encerca! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, quién será, quién será! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Espere, espere! Miren, lo voy a hacer de caficultor, porque allá hay café, el café indonesio es que es muy rico. Vamos a ver cuándo sea. Estamos en el oriente de Bali, en un lugar que se llama OAK Agriculture, que es como toda la zona de agricultura de este lugar. Y vinimos a mostrarles cómo es el proceso del café más caro del mundo, que se llama el café de civeta. ¡Ah! Yo por eso es que me vine aquí con esta pinta cafetera. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto, Carolina! ¡Muy bien, muy bien! Si quieres saber, este de plantación de café, sí, como aquí, dos diferentes de café, café arábica, hondrobusta. También aquí, ¿cómo se llama? De café especial, ¿eh? Este café de mierda, café la caca de animal. ¿Café de qué? Sí, este café más caro del mundo, muy bueno. Ok. Si quieres saber, este... Sí, claro, pues... ¿Café de qué? ¿Café de caca? Sí, café la caca. No puede ser. Tifo... Sibetka. Sibetka. Este comer solamente muy bien café. Ajá. Mire, yo conozco el arábico, conozco el caturra, conozco el robusto, pero esa planta, esa planta de civeta, si no la conozco, yo quiero conocer el palo de café. Sí, sí. ¿Usted quería recoger café? El tipo de mangusta, ¿eh? Sí. 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 Este... O sea, no es una planta, no es un palo, si no es un animal. No, no, mucho, mucho. Este nocturno... No, es un animal nocturno que vemos mucho en Asia y en África. Entonces, lo que hacen es que por la noche ellos se suben al árbol de café, se comen el café... Sí. Y después lo botan. Sí. hacen popó y después a ustedes le hacen un proceso. Sí, sí. ¿Y uno recoge la popó de una vez a la boca? Sí, el cacatifo y esta, si quieres... No, es bonito. ¿Sí, usted? Oiga, la popó vale, y la popó vale plata. Y no huele feo. Primero, limpio. Limpio. Un seco, un tostado, tipo café normal, un sabor muy bueno. Ahí sí como dicen, este café sabe tanto que sabe a mí. Don, entonces lo que hace la civeta es que recoge el café cuando ya está muy, muy, muy maduro, porque le sabe además como dulcecito cuando está muy maduro. Se lo comen y en el proceso que hacen en su estómago hacen un proceso como de fermentación y le cambian el sabor al café. Y entonces ya cuando hacen popó, cogen ese café, le hacen un proceso y por eso es el café más delicioso y más caro del mundo. Una taza puede costar hasta 90 euros. Y una libra. Pues imagínese, 900 euros. Como les he escuchado ese dicho que a uno le dicen, eh, pero usted parece que yo tuviera un cajero en el hopo. Pues sí. Pues ellos sí tienen un cajero en el hopo. Exactamente. Un cajero automático. ¿Y por qué no vamos a recolectar café más bien? Ah, vamos. Vamos a recolectar tantito café. Con permiso, mi don, qué maravilla qué forma de hacer plata. Usted sí, éste es el que necesitamos. Yo con un man de estos pago lo que le debo a la diana. Eh, a ver, María, vamos. Si quieres saber, eh, este caca. ¿Esta? Y esta, caca de animal. A ver, te ayudo. Eso cuando a uno le pregunten, ¿y usted qué está recogiendo? Mierda, como por qué o qué. Venga, venga, venga. Mira. Donge, pero pruebe. Eso. No, pruebe. Prueba, prueba, prueba. Tipo chocolate, ¿eh? Donge, nunca he comido. Mira, mira, ese más, mira. Esto lo que... Si un animalito de esos es parecido como a una zarigüellita, como a un ratoncito, es capaz de producir esto tan delicioso con su estómago, un animal de esos que parece un ratón, ¿qué puede producir el estómago de una reina? No. Ay, no. ¿Qué tal que su merced también tenga un cajero en ese? Venga, mi acá. ¿Dónde está el mango? Producción, producción. Yo creo que nos vamos a llenar de plata con esta reina. Mire, su merced, sácame un favor. Coma mango y luego yo miro a ver qué produjo su merced. ¿Y por qué? Si un ratón produce eso, ¿se imagina lo que puede producir una reina? Nos vamos a llenar de billete. Eso, ¿no? Me va a joder. Y usted también, señor Don. Esta vaina. Este mixto de dentro fermentado con la fruta. Este de animal. Por eso, claro, como tiene todo eso en su estómago porque come fruta, con eso fermenta el café. fermentado con café. Para que no hable tanta mierda. Su merced también para que no hable tanta mierda. Pero es... Produzca mierda, no hable. Sí, pero es que eso está muy grande, uno machuquito. Ay, eso no me decía anoche. Entonces, después de recogerlo, Don. Sí. Este es el proceso. Este ya está seco. Este ya está seco, sí. Ya está seco. Este primero limpio. Primero se limpia. Sí, más limpio primero. Ah, míralo cómo está por dentro. Este es el cafeína más suave. Toca darles manquito a ver qué producimos ahorita más tardecito. Algo tenemos que sacar de ese cajero que tenemos cada uno. Entonces, vamos ahorita a tostarlo. Sí, a tostarlo y ya está. Ok, vamos. Hola. Hola, mi señora, ¿cómo me le va? Este todo tostado natural. ¿Y ahí cuántos gramos? Sí, este 200 gramos para 30 minutos. Aquí ya llegan para empacarlo y venderlo. Esto es lo mejor para llevarlo. Cada una de estas vale 200 euros. ¿Qué tal que a nosotros nos contrataran para hacer un comercial de café Siveta? Sería buenísimo. Buenísimo. Entonces, con la modelo y este presentador. Café Siveta. Nuestro sabor viene de atrás. Café Siveta. Del estómago a su paladar. Tone todo el estómago. Café Siveta. Sabor en cacá, en cacá, en cacá de gota. Café Siveta. Tómalo en taza o en popo... popo... poposillo. Café Siveta. No es para cualquier día de la semana. Es un café de miércoles. Venga más bien y vamos a probarlo. Tengo el toro rico. Vamos a probarlo. Sí. Pero a Carolina sí que se lo han rebollido últimamente. Oler. Qué bueno, ¿eh? Oler, oler. Oler, muy bueno. Delicioso. Para el cuerpo, es muy bueno. Señoras y señores, momento definitivo. Vamos a probar el café, café de Siveta, el café más caro del mundo. Salud. Eso. Tráigame otro porcillado de esta miércoles. ¡Qué bello! El café es Siveta, es rico. Santiago, ¿usted ya está de capitán y azafata que nos va a dar café? No, que don Pedro va a hacer una degustación porque él aprendió a... ¿En serio? Ah, nos va a dar algo por fin, ya que me ha dado risa. Es el nuevo Pedro Valdés, digamos así. Ahí está, véalo, ahí viene. Don Pedro Valdés. Ah, pero Pérez, Pedro, Pedro Valdés, acérquese. Ay, el profesor, el profesor Yarumo. Eh, a ver, María, es que Pedro Valdés parece José Gregorio Hernández. Pedro Valdés, parece la mula. No, deme ocho mil pesos porque usted dijo MMM como veinte veces ahí. ¿Qué dije? Ocho mil pesos. La que sabemos, la que hacía el animalito allá. Usted está hablando mucho, bueno, ocho mil. Eso, para los perritos, para los perritos. Para preparar café, que se necesita café. Este es el café original de allá de Siveta. ¿Ustedes? No, sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es echarle el agüita aquí a la cantimplora. ¿Cuál cantimplora? Una cafetera. Echémoslo todo, dijo el padre Linero. Ya lo que fue, fue. Ya tú sabes. Entonces, mientras yo les hago mi agradable rutina, ahí va. Mi agradable rutina. Lo tenía en la oración para esta noche. No, no. ¿Va a borrar? Borren a Santiago, por favor. Ya quitamos a Santiago de ahí. Esas venganzas de viejito lo borran a uno del grupo de oración. y uno se toma un café de estos de Siveta. ¿Cómo se llama el café? Siveta. ¿Qué un burro? ¿Qué un burro? Sí. Y uno, por Dios santísimo, que uno se aguanta la miada dos días para no botar esa platica. ¿Y saben cómo hacen el café instantáneo con los animalitos? Le dan un laxante al animal. Ustedes van a mirar la pantalla y van a mirar las palabras que describen este café. A ver. Es un café memorable. Ah. Ah. Intenso. Excelso. Claro. Reposado. Sí. Delicioso. Aromático. Oiga, oiga. Oiga, ¿qué pasó ahí? Esas son las cualidades del café. No, no, me da mil. ¿Qué tal este man? Este man sí que cobra plata. Menos mal que nos va a dejar pronto. Hágame el favor. ¿Qué tal que los humanos pudiéramos hacer lo mismo que hace la Siveta? Que llegue uno a cualquier casa y le digan, quiere un cafecito. Y en vez de agarrar a la cocina para prepararlo, se vayan es para el baño. Y desde allá, y desde allá le preguntan a uno allá sentados, ¿quiere que le llene la taza? Descafeinado. ¿Lo quiere descafeinado? Que está un viejito ya en las últimas, el viejito le llamaba, ¿cómo le llamaba el viejito? En las últimas, en las últimas, Santiago. Santiago, pero para que no herir susceptibilidad. Santi. Vamos a decirle Santi, don Santi. Y la esposa llamaba para no herir susceptibilidad. Floria. 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 Me, me volvió a café. Yo quiero, quiero un cafecito. Eso es para el velorio. Por eso he preparado una décima con un maestro. Se cayó este mal. Venga. Otra moneda. Otra moneda que la vamos a echar. Maestro. Moneda, moneda. Señor, señor, por favor, siga. Bienvenido. Un día mi esposa me dijo, yo quisiera que esta noche de todito haya un derroche ya que no están nuestros hijos. Manténme despierta, mijo, y con los ojos brotados. Yo que soy tan avispado y su pedido cumplir para no dejarla dormir. Le hice un café bien cargado. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno. ¡Bienvenido, Peter! Bueno, muchachos. ¡Muchachos! Ahí ya le hizo el café. Ya estuvo el café. Un momento. ¿Le ayudo? Sí, sí. ¿Don Juan? Ayúdenle, ayúdenle a don Juan, a don Pedro Ángel. Gracias, gracias, Iveta. ¿Usted qué fue? Mesero. Mesero en la rutina de Giovannotti. Listo. Quien desea café, vale. Bueno, mientras nos tomamos el café sirveta, vamos a la siguiente nota que le parece de don Pedro Valdés. Y era la única que me estaba saliendo buena. Ahorita más tarde seguimos cantando, pero vamos a ver quién sigue, quién sigue. ¿Para dónde nos vamos? Ajeno, Vaitalia. Nos metimos a la casa de Cristóbal Colón. 8 y 28 de la noche y llegamos a Génova, Italia. Ustedes dirán, ¿cómo así que 8 y 28? Pues sí, en verano se oscurece tipo 9 y 15, 9 y media. Estamos en este momento en el centro histórico de la ciudad que tiene muchas cosas como la Catedral de San Lorenzo, tiene también la Plaza de Ferrari y tiene esta casa famosísima que vemos acá atrás. ¿Usted quiere saber quién nació en Génova? No sé quién nació en Cali, voy a ver quién nació en Génova. Miró esta Cristóbal Colón. ¿En serio? Sí. ¿Cristóbal Colón nació aquí en Génova? Christopher Columbus es genovés el que descubrió nuestro querido continente América y acá nació el señor Christopher. Vamos a continuar el recorrido pero le voy a hacer una pregunta. Dígame, mi Juan. ¿Usted sabe cuál es la descendencia de Cristóbal Colón? Sí, en Colombia él dejó descendencia. ¿Quién Colombia va a dejar descendencia? Es más, yo vengo a estar preparada por aquí. Enséñeme. Vea, mire, vea. Pablo Armero, Karol G y Shakira. ¿Y por qué ellos van a ser descendencia de Cristóbal Colón? Porque mire, porque son los más colones de Colombia. Mira, Piro, Berta, guardé sus cosas, no sé. Ajá. Ajá. Bienvenida, Piro, a la Piazza di Ferrari. ¿Esta es? Esta es, muy reconocida por esta fuente que tenemos acá al frente. Además, es el centro financiero de la ciudad y pues está rodeada de aseguradoras, de bancos, de oficinas, de muchas marcas de lujo y de muchos restaurantes. ¿Qué tal esto? Uy, no, espectacular, mi Juan. Andy, ¿y uno puede pedir deseos acá? Pues, tiene que ponerse para atrás, pensar en el deseo y tirar una moneda. Ajá, qué bueno. ¿Vamos a hacerlo? Ángale. ¿De cuánto era esa moneda? De dos euros. ¿Qué? ¿Dos euros? Sí. No, espérate. No, no, no. Piro, Berta. No. Mira cómo se mete ahí, que vergüenza. Esto alcanza para un corrientazo en Colombia. Piro, Berta, es mi deseo. Ya. Tire la suya. También yo a pedir a mí, ¿eh? Cierre los ojos, piénselo muy bien. Ojo que esos deseos se cumplen, ¿o yo? ¿En serio? Sí. Ay, pues entonces camine, bebestote, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Yo lo pedí a usted, amor, amor. ¿Qué está haciendo? Amor, yo lo pedí a usted. ¿Cuál deseo suyo? Pues será usted, amor. Mira, Berta, venga. ¡Bravo! Piro, 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 piro. Ay, estuve en la casa de Cristóbal Colón. Colón, colón. Eso, Colón, colón. ¿Qué estaba pensando? Ay, pues se me fue, estaba pensando en Juan Diego. Ay, sobre todo. Oiga, me puse a pensar, ¿cierto? ¿Qué pasó si los colombianos eran descubiertos a los españoles, ¿cierto? Por ejemplo, no existiría el Real Madrid. No. Sino el Real Cartagena. ¿Cierto? Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, la reina, la reina Isabel, usted imagina cómo se presentaría a la reina Isabel. ¿Cómo? Diría, ay, mucho gusto, Isabel de Castilla, amor. ¿Cierto? Sería diferente, ¿cierto? Por ejemplo, el rey, el rey no sería el rey Carlos. ¿Ah, no? No, el rey Caliche, ¿cierto? Sería... Caliche. Y por ejemplo, por ejemplo, Piqué, Piqué, Piqué tendría 40 hijos con 40 mujeres completamente diferentes, ¿cierto? Y cuando lo criticaran, diría, no sea sapo, lambón, piroberta, ¿cierto? Por ejemplo, la primer carabela tendría un sticker que diría, ¿cómo conduzco? ¿Cierto? Si fuera colombiana, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cierto? La segunda tendría un letrero que diría, todo niño paga si tiene más de cinco años, ¿sí o no? Dios bendiga este vehículo. Eso sí. Y en la tercera, el capitán iría con la moza al frente y ella cobraría el pasaje, ¿sí o no? Así sería. Por ejemplo, ¿cómo reconoce un colombiano, por ejemplo, en Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo reconoce? Por ejemplo, el paisa es el que alquila los camellos, ¿sí o no? El santandereano es el que regaña los camellos y el costeño es el que está enamorando las camellas, ¿cierto? Pero, ¡Buena, buena! Dios lo bendiga, buena noche. Piro, ¿por qué tiene dos relojes? Es que aquí tengo la hora de Bogotá y acá la hora de allá, de Genova, Italia. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a ver el otro destino, vamos a ver, el último. ¿A quién le tocará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¡Ay, no, qué inquieto! Yo digo que es jeringa. ¡Pera agarre, puta chueca! Ahorita veíamos que estaban tomando cervecita para allá, Genova. No, pues, vamos a tomar una cosa que es muy de Praga, que es la absenta, eso es de ajengo. Y eso es, uy, eso es fuerte, vamos a ver cómo... Bueno, jeringa, ya hemos hecho de todo en el día. ¿Cómo encima hay problemas de todo? fuimos a todo lo que se puede hacer, a lo que vinimos, yo no sé si usted qué tiene en la cabeza. aclare mami, que es todo radio familiar. Segundo, segundo, llega la noche y también hay muchas actividades interesantes y, por ejemplo, tengo una pregunta, usted, ¿qué tal es como para los traguitos? No, es cuando nos tomanos con la señora, una peliculeta, un fin de semana, claro. Pero bueno, cuando usted vuelva aquí con su señora, la tiene que traer a este bar, porque aquí le voy a dar algo que usted nunca jamás en su vida ha probado. ¿Usted sabe qué es la absenta? Mira, mira, mira el padre del minuto de Dios, le cambiaron el vino por esa vaina y mire cómo dejó la cruz de Torcidas por tomar absenta. No, no, vea, le cuento, la absenta es una bebida, es un licor muy tradicional de esta zona y resulta que tiene un grado de alcohol tan alto, les voy a decir en su casa para que hagan... como Gerard Bravo el grado de alcohol en eso, que lo tomó Bad Bunny y quedó cantando... Pero más o menos, porque vea, tiene de 70 a 90% de alcohol. ¿Qué? Es impresionantemente fuerte, así que esta noche lo traje a usted para que usted le dé el gusto y el visto bueno a la absenta. Pero mami, en el año con cinco, en el año yo bien viejo, me va a hacer la... Pero, pero no importa. No me tienes que emborrachar para eso, no, dejo las cosas claras, mami, usted me dice, ya sabe que de a pim, pim, pim. Camine, que ya solo hice una. Ay, hombre, y entonces camine. Vamos a estar poco así. Venga. Empecemos con este guarito, este guarito, esto es suave, démosle con este. Es como un botiquito ahí. Oye, eso está re fuerte, venga, usted como usted macho, más capaz, tómeselo. Hágale. Usted tiene una intención para conmigo. Ay, se le hizo así, se le hizo así. Hágale. Yo no soy bobo, yo sé, usted la muere, es una así, usted la muere. Cuando yo fui con Suso a México, al Museo del Tequila, él se tomaba el mezcal y el tequila y no se le arrugó. ¿Usted le va a arrugar? No, pero es que... Lo siento. ¿Tiene que doblar la píndola? No, Pepa, no, 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 Pepa, no. ¿Tiene que doblarla? Yo me embriago, pero no me embriagro. Eso no es embriagro. No, no, eso me pone, eso me pone, pero yo le cuento. Yo ya sé cómo es eso. Déjale, vaya. Yo la guardo para la buena. Eso es una anticonceptiva, es una anticonceptiva. Tiene que ponerla, ¿no? A ver si suelta alguna cosita. Está buena. Tiene algo sin el cócate. A ver, ¿qué tal está? Está rica. ¿Verdad? Tome. Así empezó con Pipe, bueno, no le cositas en la boca, ¿no? Pipe, ¿qué hacemos? No te has superado. Ana Lucía, auxilio. Ana Lucía Domínguez, por favor, auxilio. Bueno, entonces, la bola ocho. Aquí, ustedes tienen que hacer una pregunta referente a un tema en específico que ustedes quieran. Y van a frotar la bola ocho y la respuesta va a ser sí o no. ¿Vamos a hacer una pregunta yo entonces? Una pregunta. ¿Será que nos pagó para el mundo? No. ¿Un tiro a ver para el reto del cheque? Acá. No lo dudas. No lo... Bueno, otra pregunta, otra pregunta aquí. No lo extraño. ¿Será que a don Jeviondo todavía le funciona el surriano? Las estrellas dicen que no. ¿Qué dice ella? Pues que aquí ya llegó la absenta. Es la que estábamos esperando. Pero preguntémosle cositas del traguito. ¿Este trago qué lleva? Anís. Anís, como diría Uribe. Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. Eso. Bueno, Aringa, le cuento que esta es la famosa absenta. Esta bebida nació en Francia y la utilizaban en su época los artistas para tener inspiración. Literal, como para pegarse a un viaje al otro mundo y por eso eran tan iluminados y salían con cosas como que la gente del común no entendía. Es que yo creo que lo que pega más duro es lo anisado que es. Por eso, lo prohibieron en Francia, llegó acá a República Checa y aquí todavía es vigente como se dan cuenta y todavía está permitido. Pruébalo, no es nada del otro mundo. Salud. Es dulce, es mi besito, mira. es dulce, es dulce. Amisito. Oiga, mientras tanto me lo voy tomando. Estamos aquí en el bar de Anonymous. Esto nadie lo escucha y nadie lo ve. Esto queda aquí en tu casa. Me voy a destapar hoy, voy a destapar porque los de la red. Ah, sí. Yo voy a hacer unas declaraciones del hacker Anonymous con respecto a cosas de mis compañeros. Confiesese aquí. Póngale cuidado. Unos grandecitos para la vuelta, ahí voy. Prepárense, porque lo que voy a develar esta noche jamás lo ha escuchado la televisión colombiana. Atención. Ocha Comán se lanzará a la política porque es el hombre del cambio. Cambió de tatuajes, cambió de odontólogo, y cambia de novia cada tres meses. Ay, qué pecado, compuña. Segunda advertencia. Las mejores imitaciones de Giovanotti son unos tenis y un reloj que trajo de China. Y Roberta va a ir a la vuelta al mundo con un chef porque al desayuno le deja los huevos estrellados. Al almuerzo le abre los muslos y se los deja rellenitos. Y a la comida le dan la rabadita. Otra revelación. Pero para revelar este sí me tomo el otro. Salud. Oiga, pero le gustó, ¿no? Yo, Anonymous, voy a revelar por qué Suso se quedó muestro. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia anónima en las Noches de Praga. Salud. ¿Ese también se lo va a tomar? Vamos a hacerla cuatripleta. Hágalo. Hágalo. Vodka. ¿Vodka con blueberries? ¿Vodka con ron? ¿El refresquito? ¿El refresquito? El anisito. Y más tarde hágame pasito. No. Dígale a esta que le haga pasito. Chao. ¡Ajenta! ¡Ajenta! ¡Bravo! Venga, eh... Yo quiero reclamarle una cosa. Usted dónde está sacando videos, papi míos. O sea, ¿cómo así que yo no me... ¿Usted se fue de esta ahí? Pero fue por eso que perdió los dientes Suso, o no fue por eso? No, no, fue... Yo los perdí desde antes, pero ahí sí me caí. O sea, me caí. ¿De cara? ¿De cara? No, la verdad... La verdad es que yo estaba haciendo una actuación de misión imposible, pero como aquí no hay pa' dobles. Como Tom Cruise. Entonces yo me tiré, me tapé la cara porque yo vivo de mi rostro. El que no quería doble tomando absenta era otro, ¿no? ¡Bravo, bravo! ¡Venga, venga, venga! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Eso! ¡Bravo, Erika! ¡Bravo, Erika! Los borrachos son como las bacterias y los microbios. Hay de muchas variedades. Esta, por ejemplo, el borracho matemático. A ver. Yo salí ayer con dos millones de pesos, presté doscientos. ¿En qué me gasté el resto? ¿Será que me lo gasté en... Ah, sí, sí, ya me acordé. Está el borracho Yudoka Bezucón. ¿Yudoka Bezucón cómo es? Ya lo voy a mostrar cómo es. Es un borracho muy parecido a Joan Otis. Véselo, véselo. Es un borracho que le hace una llave a uno aquí así y empieza... ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¡Le ha pasado! Veálo, veálo. No me busques, jeringa. Todos hemos sido víctimas de ese borracho. Lo van a celar hasta con jeringa. Sí, sí. Está el borracho que sufre de Alzheimer. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese borracho? Usted no sabe quién soy yo. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Está el borracho Cristiano Ronaldo. ¿Cuál? ¿Qué cabecea? Está el borracho Neymar. ¿Neymar? Mantiene en el piso, no se para. Está el borracho Equilibrista Optómetra. ¿Y cuál es ese? Equilibrista. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Optómetra. Optómetra. Está el borracho Terminator. ¿Cuál es ese? Llega el mesero con la cuenta y hasta la vista, baby. Está el borracho Gato. ¿Cuál es ese? Miau toda la noche. ¿Miau? Mil pesos, mil pesos. Está el borracho que juega escondidijos. Toda la noche se la pasa así. Así, sí, sí. Bueno, bueno, de... Contando. Contando. Quiero pensar. Bueno, lo prometido es deuda porque es que don Pedrito Valdés quería hacer unas trovas. Vamos a despedir el programa con música, sí. Háganle, ¿con quién se tomaría un café? Póngase de pie, poné de pie. Le pregunto aquí, miñero, para aquí a la Vuelta al Mundo, trove, trove, compañero. Vamos, Suso, vamos. Yo me tomaría un café. Yo me tomaría un café. Yo me tomaría un café si yo tuviera café. Eso. Gràcies, gràcies. Trobota, trovota. Vá, carabé, vinga. Yo con ninguno de ustedes. Eso. Me tomaría un café aquí. Pues como son de tacaños me toca pagar a mí. Eso. Yo me tomaría un café. Yo me tomaría un café. Yo me tomaría un café. Pero ya tomé café ahorita, entonces, ¿pa' qué tomar café? Voy a Quito. ¿A dónde entro? ¿Ahí? Yo le aviso, yo le aviso, vea. Yo no sé trovar. Y las trovas las dejo a medias. Bueno, 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 vale, vale. Siga, siga. Buena, buena, buena. Mira, mira. Berta, mira, Berta, mira, Berta. ¿Dónde entro? Yo me tomaría un café. En España con Juan Diego. Y luego en el hotel su revolca, dale, pego. Bueno, ya viene. Yo me despido con la mía. Con la mía, con la mía. Con San Pedro allá en el cielo, me lo tomaría seguido. Hace tres años yo fui y se lo dejé servir. ¡Buenas! 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 ¡Buenas!